Recuerdas tú el bello atardecer de ayer Cuando juntos pasamos tú y yo a la orilla del río Y que el agua del río al caer te hizo regresar en ti Te apartaste de mí y empezaste a llorar y a suspirar No quiero más verte sufrir No quiero más verte llorar Abrázame y no pienses en nadie más Quiero verte feliz, que me entregues tu amor Y volverte a besar No quiero más verte sufrir No quiero más verte llorar Abrázame y no pienses en nadie más Quiero verte feliz, que me entregues tu amor Y volverte a besar No quiero más verte llorar No quiero más verte llorar No quiero más verte llorar